El colegio ha presentado los datos del último barómetro, una de cuyas principales conclusiones señala que el reducido tamaño de las empresas murcianas y el bajo nivel de digitalización condicionan el desarrollo de la inteligencia artificial. Por otra parte, en opinión de los economistas, como ha puesto de manifiesto el decano Ramón Madrid, la evolución de la economía en el primer semestre de 2024 muestra una mejoría de su situación general, según los encuestados para esta edición número 35. La economía en el primer semestre de 2024, por lo resultado, no diría que favorable, pero menos desfavorable que la democracia en el primer semestre. Respecto a la economía de la relación de Murcia, de España, de lo que sea, podríamos hablar de que la situación actual respecto al TG1S, pues es algo mejor. Lo que sí queda muy claro es que ese contexto que nos decían analizar en su opinión de menos desfavorable, quizás sería lo que sería difícil, ¿no? Porque la situación sigue siendo que no ha variado un 63,7% en España y en Europa, un 48,9% en España, un 79,6% en la economía. Es decir, que hay una tendencia a la estabilidad. El director del barómetro, José Carlos Sánchez, ha señalado que mejoran las expectativas de todos los sectores, así como la confianza del economista y la percepción sobre la evolución en el consumo de las familias. Igualmente se manifiesta en un incremento en las situaciones de todos los sectores, ¿no? Es verdad que todavía, por ejemplo, en el caso de la economía de Cristo, por el error de Dios, que quizás era el efecto de la crisis, o que no ha conseguido todavía, en el caso de la economía del mercado, en el caso de la economía de иногда, mi crecimiento y la medicina de la economía, y la medicina de la economía, el valor de la economía, que quizás es lo que sería el tercero de todos los sectores, que quizás es lo que sería que el objetivo de la economía y el tercero de los sectores, porque además es lo que sería la economía, y las personas que están afectando, y no se retoma a las situaciones de la situación, que es la situación inicial, y la situación alta. Pero, como digo anteriormente, en general, están afectadas a la situación de la situación y siempre que ellos tienen que tener un conflicto. Todos los conflictos crezcan. En el caso del consumo de los productos de la familia, las familias igualmente se constatan una percepción de los conflictos más cercanos, y las familias igualmente, 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 y las familias igualmente. Alfonso Guillamón, como miembro del Consejo Directivo de Red Digital del Consejo General, destacó el potencial de la IA generativa. En el caso de las pymes, el proceso es más lento. ¿Cómo apunta más del 60% de los encuestados? Hay que tenerlo claro que en noviembre de 2022, un impacto con la excelente Charter de TV, que de alguna manera nos permitió conocer las capacidades de la integración generativa, y la solución de negociar. Entonces, por dos años, en 2023 y en 2024, y en 2024, se ha generado la producción generación más intensiva, tanto por consumidores como un tríster. Y las energías que se están analizando se están mostrando que las grandes empresas ya normalmente están desarrollando estrategias de infraestructura comercial. Si bien en el caso de las pymes, se ha costado más lento, pues se da opiniones que empiezan a cuestionar si son necesidades de las expectativas. En cualquier caso, desde el Colegio de Economistas, lo que hemos querido es conocer, lo que no es el objetivo, tener una primera aproximación, tener más relevantes como el uso, el potencial, los posibles libros, y el ejercicio. Las áreas con mayor potencial de uso de la IA identificadas por los colegiados son, por este orden, marketing, automatización de procesos de producción y análisis económico y predicciones. La pérdida de puestos de trabajo derivada de la IA no se percibe como un riesgo particularmente importante por parte de los colegiados. Este puede aplicar directamente la operación de la IA que es un poco lo que es. Lo que yo entiendo es que los colegiados y los colegiados y los colegiados y los colegiados son trabajos. Una vez que, a nivel global, por lo que estamos viendo que está esta tecnología en el campo del todo, la semana no andan ventajas es que, lo que estoy haciendo, es que, es que, para que no alcance, pero bueno, sí que te daré una parte muy importante que es la divulgación, que es conocerla, conocerse, la ventaja, la limpieza, y otra parte es, en duda, la discusión, de la suerte. Y, en esta manera, los compañeros, que puedan ya, empezar a hacer ese camino y, y, en este caso, y necesitan también esta tecnología, en sus problemas.